Muy contento, la verdad que ha sido una temporada fantástica, volver a España después de varios años jugando en el extranjero, tener la posibilidad de ser en el Real Madrid y de ganar una Euroliga. Así que muy contento y muy agradecido por el premio. Muy contento, la verdad es que fue una canasta que siempre recordaré con mucho cariño, muy especial, para poder ganar una Euroliga con tu equipo y bueno, la verdad es que muy contento y bueno, agradecido a toda la gente que ha votado y ha pensado en mí para este premio. Muy feliz de poder estar aquí y celebrar sobre todo la gala de los 100 años, el aniversario, un siglo de la federación y bueno, muy feliz de recibir este premio, otro año más y ojalá que podamos repetir. Sí, la verdad que muy contento, bueno, un broche final a todo el europeo y bueno, el trabajo duro de los años y bueno, el oro es lo que mejor sienta más que cualquier otro premio. Bueno, pues la verdad, súper especial, al final, esta ha sido mi primera temporada en la que he tenido minutos consistentemente y bueno, al final, como todo premio individual, entre comillas, al final es gracias al equipo, los compañeros, el hecho de que nos haya ido tan bien esta temporada y bueno, pues la verdad que, como digo, eso habla muy bien no solo del trabajo que se hace aquí, sino del que hacemos ahí en los Grizzlies y muy emocionado de recibir este premio hoy. Para mí es un orgullo estar aquí hoy con toda la gente, con todos los premiados y bueno, yo creo que me dan el premio a mí, pero es un reflejo.